¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de esta semana. Hoy quiero platicarles de algo súper cool, es una de mis mejores experiencias profesionales y ustedes me pidieron el Anecdotario y con todo gusto se los comparto. Les estoy hablando del fan event que Marvel organizó en México. La película más grande de Marvel en todos los tiempos es esta. La Infinity War, que este año se estrena y que están haciendo diferentes eventos, festejos por todo, por todo el mundo. Se hizo un tour en Londres, se hizo un tour allá en Brasil y bueno, aquí en México también vino Joe Russo y vino Mark Ruffalo y vino Victoria Alonso, la productora de Marvel. Y ustedes los invitamos a la premiere, les avisamos cómo estaba el rollo y vieron que entrevisté al talento y además vieron que fui el host, que fui el anfitrión. Eso estuvo increíble. ¿Qué pasó detrás de cámaras? ¿Cómo demonios llegamos a ese momento? ¿Cómo se concretó ese sueño que, vuelvo a lo mismo, son cosas que muchas veces ni siquiera imaginé, ni siquiera soñé? Pero pues hoy vivo y agradezco. Yo voy a empezar. Hay poquita gente, ¿no? Todo relax. Son de estos sueños que no imaginaste, pero que le agradeces a la vida, al mundo, a Diosito, a quien tú quieras. Gracias por tantas bendiciones. Vamos a disfrutarlo. Gracias por compartirlo conmigo. Yo desde principio de año le estoy dando como, creo que la importancia que se debe a este evento porque, o sea, 10 años de películas de Marvel no lo logra mucha gente. Y estos muchachos lo hicieron a través de los superhéroes y entonces armé un debate y he estado armando algunos especiales. Me ha tocado la oportunidad de seguir de cerca todo el proceso. De las pocas entrevistas que hice de cine en... Todavía cuando estaba en los medios tradicionales en Tierra Azteca fue... La primera que hice en mi vida fue Capitán América The First Venger, el primer vengador. Y hoy ser parte de lo que se concreta de esta película tan grande, de los Vengadores 3, de la Guerra del Infinito, es increíble. Me ha tocado hacer la cobertura de Thor Ragnarok, de Guardianes de la Galaxia 2. En la D23 y en la Comic-Con he entrevistado a cualquier cantidad de actores y de productores y directores que están involucrados en el mundo cinematográfico. Entreviste a Stan Lee, entreviste al elenco de Spider-Man Homecoming, entreviste al elenco de Civil War. He seguido con marcaje personal a este universo cinematográfico. Y ahora que se organizó este evento, Disney se acercó conmigo para hacerme la invitación y para decirme, queremos que tú seas el anfitrión de este fan-event. Que me dicen porque yo creo que va a valer la pena este rollo. Se van a dar, muchos influencers, muchos amigos de ustedes y míos. Muchos tipos que les encanta más, así como ustedes. Que tú que has vivido el proceso de hacer las entrevistas de todas estas personalidades y que además me atrevería a decir que soy de los que más contacto tengo con los fans del cine porque constantemente estamos haciendo premieres, entregas de regalos, concursos. Cualquier pretexto nos inventamos para estar juntos. Y además de eso, el hecho de que iban a invitar a muchos influencers y con el 90% tengo una gran relación y tengo gran referencia de lo que hemos compartido a través del cine y a través de diferentes videos en general. Pues bueno, se convirtió en algo súper natural y que me encantó que me tomaran en cuenta y lo disfruté muchísimo. Me dijeron que iba a hacer las entrevistas en la mañana y después en la alfombra roja yo iba a conducir. Va a haber un par de locutores más de Radio Disney para que me apoyaran con la alfombra roja. Se supone que ellos iban a hablar con la gente. No hablaron con muchos fans, pero bueno, esa es una cuestión logística que salió un poquito de las manos por la cantidad de cosas que estaban sucediendo. Yo llegué desde las 5 y media de la tarde. Para los que no sean de México o los que no hayan ido a este evento, les platico. La gente rodeó la alfombra roja, me dicen que desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana fueron a apartar su lugar para poder estar ahí en primera fila y no perderse detalle. Digamos que estaban sucediendo o iban a suceder dos cosas de forma alterna. Una que era la alfombra roja y otra el screening de 20 minutos de Infinity War junto con una sesión de preguntas y respuestas con el talento y con los fans elegidos. Nosotros regalamos alrededor de 10 lugares de esta sala de 300 personas y se estuvieron regalando por todas partes. Esperemos que disfruten muchísimo esta velada, esta tarde-noche que apenas está comenzando. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho con muchos. Entonces, bueno, yo llegué a las 5 y media para hacer el ensayo. La alfombra ya estaba atascada, ya nada más me hicieron como el marcaje y todos ustedes, en verdad, les mando un abrazo a todas las personas que se acercaban a mí o me gritaban para pedirme alguna foto, algún garabato, lo que sea. Y traté, en verdad traté de estar concentrado en mi trabajo, en lo que me estaban haciendo de indicaciones los organizadores y también darme tiempo para estar con ustedes. Espero que haya sido suficiente, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un poco caótico. Invitaron a 22 influencers. Bueno, no estoy seguro, ustedes ahorita los estarán viendo. Pero invitaron a 22 youtubers o influencers que representarían un poco a alguno de los vengadores o de los superhéroes que estarán presentes en esta película. Todos tenían algo característico en su forma de vestir o algún accesorio, etcétera, etcétera. Algunos que venían, o sea, muy ad hoc, como el caso de Andrés Navi, que sabemos que es súper fan de Spider-Man. Obviamente le tocó representar a Spider-Man y se puso ahí como su atento de la Iron Spider. Hook es un gran piloto, pues entonces Star-Lord. Bryan Escabeche también se fue con vestuario tipo Star-Lord. Nat Campos fue la Bruja Escarlata. Memo Aponte fue Groot o Baby Groot. Pues por eso está Chaparrito. No crean que porque así se va a quedar, ¿no? Porque ahorita está en su versión Baby Groot. Después se va a convertir en un gran arbolote. Me la pasé muy bien ahí detrás de cámaras. También llegó Stretchy, también llegó... Y a mí me tocaba, esto es curioso, a mí me tocaba Hulk. Mi vestuario iba muy al caso, era súper informal. Con la entrevista que hice con Hulk o con Bruce Banner o con Mark Ruffalo en la mañana. Unos tenis acá verdes súper chidos y una playera que me mandaron mis amigos de Marvel. Y también la gorra. Mark Ruffalo estaba encantado y a mí me tocaba representarlo de alguna forma porque él era la estrella principal, el plato fuerte. Pero todo lo que tengo de Hulk son juguetes. Imagínate que Super Teto iba a ir ahí cargando mi juguete a la alfombra roja. Pues no. Y tenía que ir medianamente formal, ¿no? Así que me puse a buscar hasta el último minuto. Y de repente, un combo fan, tú sabes quién eres. Lo han visto en varias entregas de regalos y también en varias premieres porque es de esos cuates de los que yo le llamo fanáticos profesionales. Es un chavo que es muy buen tipo, que es súper apasionado. Tiene un buen de cosas como de colección. Me acuerdo que fue a la premier de Assassin's Creed con unas navajas así súper chidas, con una gabardina tipo como el del videojuego. Este día de Infinity War llegó con un escudo del Capitán América. Tiene unas cosas bien padres. Y entonces lo vi y lo reconocí porque lo hemos visto en varias entregas de regalos y demás. Y lo veo de lejos, lo saludo. Y entonces como que en ese momento me llevaban rápido a otro lugar y nada más como que lo saludé de rápido. Y ya estando adentro dije, me vino la imagen que él traía unos guantes. Pero hay unos guantes de Hulk. Esos son los únicos que yo había visto. Son unos guantes súper rígidos de plástico que incluso hacen como sonido. Entonces no me quise comprar esos porque iba a ser muy difícil interactuar con la gente teniendo esa pieza rígida de plástico. Pero dije, se me hace que esos guantes que traen son más maleables. Entonces le pedí a una amiga que me ayudara a salir de rápido a pedirle paro. Fue con este combo fan. Le pidió paro y nos los dio. Y me los mandó, me los prestó. Al final nada más necesitaba uno por si acaso no tenía tanta facilidad de agarrar el micrófono con esa mano. El punto es que eran ideales. Muchas gracias, brother. Te mando un abrazo. Donde quiera que estés seguramente nos vamos a ver muchas otras veces. Entonces ya tenía mi mano de Hulk. Algunos preguntaban, ¿por qué trae esa mano de Hulk? ¿Qué le pasa? ¿Qué informalidad? Bueno, ese era el concepto. Es un evento de fans. Este fan event se transmitió en vivo simultáneamente por las redes de Marvel y las redes de Cinépolis. Nosotros nos dedicamos a hacer unos especiales como este para publicarlos después bien editaditos para que los disfruten, para que vean otro ángulo de lo que sucedió. Dijeron que algunas personas en Twitter, algunos cuates de super buena vibra, ay, se están criticando que por qué estás tú conduciendo, no es que... Bueno, ya les dije todas las cosas que he cubierto y que he vivido con Marvel a través de estos últimos meses, años. Y porque amo el cine y porque fui el primer canal de películas que existió y que llegó. Quiero pensar que por lo menos un granito de arena puse para abrir la brecha y que nos tomaran en cuenta a todos los youtubers y a todos los influencers, a todas las personas que hacen contenido online para dedicarnos a esto, para hablarles a ustedes, para tener eventos exclusivos, para tener entrevistas exclusivas, para hacer cosas super chidas. Y gracias a eso, ahí estuve aguantando una conducción. ¿De cuánto tiempo, Laión? ¿Cuánto tiempo conduje? Ponle tú que empezó a las 7. Estuve como hora y media ahí en la alfombra roja nada más. Más de 7, no es cierto, estuve hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche dimos por concluido el evento. Sin embargo, Mark Ruffalo se quedó todavía a firmar más cosas y todavía faltaba la parte de preguntas y respuestas ahí en la sala del cine. Entonces me subí. Era 9 y media, todavía no terminaba Mark Ruffalo. Y en ese momento comenzamos a hacer esa parte del Q&A. También me tocó conducirlo. Estábamos en la sala en frente de 350 personas privilegiadas que tuvieron la oportunidad de preguntarles directamente a sus actores lo que ellos tenían de duda. Y estuvo padrísimo, la gente súper apasionada, había gente súper fan, había muchos de estos influencers que habían deshilado por la alfombra roja. Y me tocó moderar también esa, digamos que esa sala de diálogo. Y luego comenzó los 20 minutos y terminó saliendo como a las 11 de la noche. Entonces fue un maratón intenso. Pero neta, siempre se los he dicho, cuando te partes la cara haciendo lo que amas, te quedas así, en un éxtasis total, en una satisfacción total. Y más cuando les digo que tenía todo el día haciendo entrevistas y estando de arriba para abajo, en la mañana había hecho Combo News. Y no solamente eso, terminé llegando aquí a mi casa, que es su casa. Como alrededor de las 12 y media hicimos una escala técnica en unos taquitos, el Lion y yo, a las 4 de la mañana yo ya estaba despierto. Había dormido 4 horas porque mi vuelo salía a las 7 y media de la mañana para irme a entrevistar a Dwayne Johnson y a todo el elenco de Rampage. Entonces fue súper intenso, llegué como zombie y llegué directamente a las entrevistas. Pero bueno, ese ya será otro anecdotario. Está bien cool cómo se vive este tipo de experiencias. Porque no solamente es el día del evento. Desde que fui consciente que este año 2018 se cumplen 10 años de películas de Marvel que han estrenado 19, que esta va a ser la número 20. Y que dije, o sea, tiene que haber cosas súper padres que hacer con esto, ¿no? Y desde que recibes la llamada que te dicen, ya viene, ya viene. Te platican del fan event, que tampoco nos lo esperábamos muchas personas y que me dicen, oye, queremos que seas parte del fan event. Van a haber muchos influencers invitados. Entonces ya es como, wow, ¿quiénes van? Y ya te empiezan a decir algunos nombres, gente que le tienes muchísimo cariño. Y que vaya más allá, no solamente la invitación, sino que te inviten a ser el anfitrión, que te inviten a ser el tipo que les da la bienvenida. Y lo que traté de hacer es darles ese cariño, ese reconocimiento. Todas las personas que estaban en esa alfombra roja, ya sean fans o ya sean invitados especiales o invitados con más seguidores. Pero es algo súper chido que agradecí muchísimo cuando me platicaron y me compartieron el deseo que tenían de yo ser el host. Dije, claro, ¿dónde firmo? Hagámoslo. Y me siento muy honrado, muy feliz, muy bendecido. Y ya empiezas a visualizar cómo sería y empiezas a ver como quinceañera. ¡Ay, qué me voy a poner! Se me vino el tiempo encima. Entre las entrevistas que hice en el Jonquet, o sea, formales, sentados con el talento y el fan event, nos fuimos a una barbería que Lion ahí googleó. Fuimos a la Colonia Roma, no teníamos idea de qué iba a ser. Me hicieron el lookcito Tony Stark sesco. Me cortaron el pelo y tipazos todos, güey. Hasta gratis nos salió la cortada de pelo sin haberla planeado. Un saludo a todos los que se portaron a todo dar ese día. Entonces, todos los planetas se alinearon para que salieran las cosas bien chidas. No muchas veces se logra de esa forma, pero pues cuando pasa, dices, chido, gracias. También sucedió algo padre. O sea, viví como toda la experiencia y el click, la conexión que teníamos, tanto el director, el actor y la productora, era pues porque prácticamente todo el día habíamos estado juntos. Inclusive las entrevistas de la mañana están grabadas en un set con el póster y la iluminación, etcétera, etcétera. Y a mí me dieron la oportunidad de ir a una suite de Victoria Alonso, que es la productora de Marvel, para platicar en exclusiva con ella. Dio muy poquitas entrevistas. Tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con ella. Ese video se los comparto en la lata próximamente. Para que chequen toda la entrevista, platicamos acerca de las culturas mexicanas y argentinas. Me preguntaba si nos caían bien los argentinos. Le estoy diciendo que, pues bueno, que en todas partes hay de todo tipo de gente, pero que tiene mucha influencia con la música, con el rock, que los fabulosos Cadillacs, que los auténticos decadentes, que los babasónicos, cualquier cantidad de grupos que han hecho del vive latino, el vive argentino, el fútbol, estamos ligados de alguna u otra forma. Y obviamente hablar de películas de superhéroes con una mujer que ha estado detrás de toda la organización es también un privilegio. No se tiene todos los días esa oportunidad. Y muchas veces, como se los he dicho, en las películas, de repente hay gente que se les hace súper fácil tirarle mierda a una cara, a un actor o a una actriz, e insultarlo y juzgar todo el trabajo por que te caiga mal una persona. Pero se los he comentado varias veces, no saben la cantidad de trabajo que existe detrás de toda esa película, la cantidad de actores, de gente que prepara la comida, hace el aseo, edita, hace el guión, saca las copias, una cantidad de gente. Aquí lo mismo. Yo estuve al frente llevando el ritmo del evento, pero detrás de lo que yo estaba haciendo, ya estaba todo montado, se veía precioso, se veía espectacular. La gente de montaje, la gente que puso la alfombra, la gente que mandó imprimir las paredes, la gente que puso esas pantallas espectaculares, la gente que se dedica a organizar las entrevistas, todo el equipo de prensa, todo el equipo de PR de Disney, son unos profesionales, son unos... Ant-Man es un pobre diablo comparado con ustedes, porque son ustedes los superhéroes verdaderos, los que están recibiendo a Mark Ruffalo en el aeropuerto en la madrugada para llevarlo al hotel y que todo salga como debe de salir, a la gente de los exhibidores, la pantalla para que se escuche perfecta, las luces, los asientos, la gente de logística, todos, 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 todos merecen un reconocimiento. Gracias, gracias por vivir el cine, gracias por hacernos partícipes de esto, que es lo que más nos gusta, los que amamos el séptimo arte. Es bien padre ser parte de esta familia, que amamos las películas, está súper cool. Al final, los invitados se llevaron también su camiseta de la selección mexicana, la gente de Cinépolis le regaló una camiseta de la selección, pues como no va a Estados Unidos, pues bueno, ya tendrán que adoptar a la selección mexicana de alguna u otra forma, a excepción de Victoria Alonso, que seguramente la van a regañar por haberse puesto la camiseta. Bueno, no se la puso, nada más la sostuvo. Pero también es la de la suerte, porque se los platiqué en el unboxing, es la conmemorativa de 1970, la primera vez que México pasó a un quinto partido en el mundial. Entonces, pues todo tiene un significado, todo, nada es porque sí, nada es fortuito, nada es aislado, todo está conectado, somos energía, somos hermanos, somos familia, amigos. El punto es que todo ese día de Marvel tan intenso, con tantos amigos, con tantas experiencias, con tanta gente que creyó en mi trabajo, que creyó en lo que estoy haciendo. Lo que he hecho durante siete años aquí en YouTube y en lo que tengo haciendo por lo menos otros cinco o seis en los medios tradicionales, fue un regalo, una bendición de parte de Diosito. Y consecuencia de todo el trabajo que he tenido y que he experimentado en estos años y de toda la gente que se ha sumado al proyecto a lo largo de todo este tiempo, muchas gracias a ustedes, que son los que le dan play a este video, que son los que les dan play a todos los canales. Gracias, gracias. Espero poder seguir encontrando más pretextos para invitarlos e incluirlos y que vivan no solamente a través de estos videos que se los hacemos a ustedes, sino vivencialmente que estén con nosotros. Toda esta magia en la parte de Marvel Fox viene algo súper cañoncísimo de Deadpool. Todavía no les puedo dar detalles, pero veremos de qué forma los podemos incluir. Vienen muchas sorpresas. Gracias, gracias por todo. Yo soy Alex Montiel. Ya sabes que puedes sugerir más anecdotarios. Suscríbete, sígueme en todas las redes sociales, pasenla chido y nos vemos en el siguiente. Bye.